Recordar a los 21 sanjuaninos que en breve cuando abramos la muestra histórica nos van a contar lo que pasó o lo que empezó a suceder el 2 de mayo después del hundimiento. Pero también quiero rendir un homenaje hoy porque el 1 de mayo se cumplió un año más del fallecimiento del Cabo Montaño. Gracias por estar acá Iris, con quien también compartimos ese viaje. Creo que los que hemos viajado nos pasa todo lo mismo, nos embarga una emoción enorme porque como lo contaba recién el Intendente, hemos compartido con ustedes los protagonistas de nuestra historia la realidad de lo que pasó, lo que vivieron durante tantos años y lo que siguen viviendo. Así que desde ese lugar, hoy honrar no solo a los 323, sino honrar especialmente a los 21 sanjuaninos que quedaron custodiando a los mares de Malvinas. Y que el compromiso permanente, como lo dijo el Intendente, lo dijo Liliana, y lo hemos dicho en infinidad de casos, en reuniones quizás más particulares, en reuniones donde recordamos nuestros viajes y donde tenemos otro tipo de tareas. Seguir malvinizando. Que no sea el 2 de abril, como lo decía Liliana, que sean todos los días. Que la gente sepa por qué hoy, 3 de mayo, estamos celebrando o conmemorando qué pasó el 2 de mayo. Yo a quienes viajaron conmigo les contaba que en la historia oficial no se habla del 2 de mayo, muchas veces. No se habla del hundimiento, pero nunca se habla de la fecha. Digo, esto es muy importante. El mes que viene también se va a cumplir el final de la gesta de Malvinas. Entonces, trabajemos en esto y trabajemos para que todos los días podamos malvinizar. El compromiso del gobernador Sergio Uñac, desde el inicio de su gestión, con Emilio al frente del ministerio, y luego con nosotros ha sido este. La pandemia ha imposibilitado la posibilidad de volver a las islas. De hecho, el grupo que viajó el año pasado tuvo que regresar, estar aislado, pero pudieron estar en los lugares, por lo menos, más importantes. Ya volverá ese momento. Por ahora, podemos reunirnos acá, homenajear a nuestros caídos en el Belgrano, homenajear a sus familias, que tanto nos enseñan permanentemente, y el compromiso permanente a seguir trabajando para que todos los días se hable de Malvinas, y para que todos los días y las generaciones que vienen puedan finalmente recuperar nuestras islas, porque las islas Malvinas son y serán argentinas siempre. Muchísimas gracias.